¿Por qué toda mujer se aburre de la rutina? Soli Entertainment Television y Sheila dan la oportunidad a nuestras protagonistas de cambiar su realidad, así sea por un instante. Dejarán de ser simples amas de casa para convertirse en el centro de atención. Olvidarán la humildad para lucir mejor que las demás. Bienvenido a mi casa.